En el informe final del grupo de trabajo para la reforma policial, el presidente Luis Abinader garantizó el cumplimiento de las recomendaciones. Así como un enfoque erróneo y muchas veces desproporcionado del uso de la fuerza frente a los ciudadanos y sus derechos humanos. Algo que vamos a corregir. El mandatario valoró el informe como una herramienta vital para la transformación policial, una tarea pendiente hace años. Nuestro objetivo es la estructuración de un cuerpo policial de proximidad al ciudadano que sea garantista de los derechos fundamentales y en el que sus miembros entiendan verdaderamente cuál es su papel frente a la ciudadanía. Para ello dispuse la creación mediante decreto de este grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional con una importante representación de diversos sectores de la sociedad dominicana. La transformación priorizará la formación y capacitación de sus miembros, mejora salarial y actualización tecnológica. En el día de hoy y después de muchos meses de arduo trabajo, este grupo presenta su informe final en el que, de manera general, han sido identificados una serie de problemas que ameritan de una intervención urgente para facilitar de forma inmediata algunos cambios fundamentales en términos normativos y procedimentales con el propósito de fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional, haciéndola plenamente compatible con el moderno marco y constitucional de nuestro país. En su informe de 80 páginas, la Comisión prioriza la capacitación, mejores sueldos, replantea el uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Un régimen de control, especialmente de tipo externo, falta de estructuración de las compensaciones salariales, centralismo excesivo de la actuación policial, recursos insuficientes. Esa institución la han arrabalizado. La propuesta incluye la creación de un fideicomiso para administrar los bienes de la Policía y auditorías internas permanentes. En el proceso de consultas e investigaciones, además, en la Cámara de Cuentas se realizó una auditoría interna a la Policía Nacional, cuyos resultados serán presentados en las próximas horas, según la Comisión. De mi parte, es todo retorno al estudio. ¡Gracias!